Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 9 de marzo de 2023 y esto es La Contra Crónica. No una, sino dos mujeres se han situado muy poco tiempo en la cima de la política italiana. Una es Giorgia Meloni, líder de Fratelli d'Italia y primera ministra desde el pasado mes de octubre, tras su victoria electoral semanas antes. Desde el pasado 26 de febrero, la principal formación política de la izquierda italiana, el Partido Democrático, tiene también a una mujer al frente, Eli Schlein. Tras el fracaso de Enrico Letta en las elecciones de septiembre, el partido se vio forzado a celebrar primarias y de ellas salió Schlein elegida, una mujer de 38 años y proveniente de la izquierda del partido. Schlein es una sorpresa por muchos motivos. El primero de ellos es su origen. Nació y se crió en Suiza y su padre es un profesor estadounidense de origen judío. Eso le da tres nacionalidades, algo no muy habitual en un político. Aparte de eso, Schlein es una recién llegada al partido que ahora preside. Se afilió a él hace unos años, pero pronto lo abandonó cuando Mateo Renzi llegó al poder, ya que le parecía demasiado liberal. Siguió en política con otras siglas más radicales y llegó incluso a la vicepresidencia de la región de Emilia Romagna, el puesto que le ha servido de trampolín para saltar sobre su antiguo partido y hacerse con él. La elección de Eli Schlein supone un relevo generacional en el Partido Democrático, que desde la salida de Renzi hace cinco años ha ido dando bandazos sin encontrar un recambio que consiga revertir su curso descendente en las elecciones. Es, en definitiva, un golpe para la vieja guardia de los Enrico Letta o los Nicolás Cingaretti que han liderado la formación en los últimos años. Los resultados del Partido Democrático en las dos últimas convocatorias electorales han sido muy deficientes. En 2018, Mateo Renzi bajó hasta el 18,8% de los votos y dejó al partido como tercera fuerza política cuando venía de ser la primera. En 2022, Enrico Letta no consiguió mejorar sus resultados, a pesar de que el Movimiento Cinco Estrellas de Giuseppe Conte estaba ya en pleno declive. Para colmo de males, tras la derrota electoral, Conte se erigió en el principal opositor al gobierno de Meloni, algo que el electorado le ha premiado convirtiéndose en el candidato favorito de la izquierda en las encuestas. Según estos mismos sondeos, el Partido Democrático promediaba el mes pasado un mísero 16% de esperanza de voto. La primera misión de Schlein será esta misma, revertir la debacle y dotar al Partido Democrático de un mensaje propio que los votantes perciban como algo diferente. Pero una cuestión mucho más apremiante que esa es si Schlein puede hacer una oposición efectiva a Giorgia Meloni. Para las elecciones aún quedan cuatro años y Meloni está muy fuerte. Su índice de aprobación al cumplir los 100 primeros días de mandato se acercaba al 50% y está apoyada por una coalición que le otorga mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Meloni, que tantos temores había despertado en Europa, está actuando de forma mesurada y busca más el consenso que la confrontación. Lejos de distanciar a Italia del resto de Europa, ha apoyado con la posición de la OTAN sobre Ucrania y ha presentado un presupuesto que no ha hecho sonar las alarmas en la Comisión Europea. No lo va a tener fácil Schlein, al menos a corto plazo. Pues bien, para hablar del Schlein, de Giorgia Meloni y así de manera general de política italiana, nos acompaña hoy Luca Constantini, redactor de The Objective, que ya ha pasado por este programa en más de una ocasión. Luca, como bien delata su nombre y su apellido, es italiano y conoce bien las interioridades políticas de su país de origen. Tengo, como os decía hace un momento, a Luca Constantini al otro lado de la mesa. Ha venido hasta el estudio porque Luca, a pesar de ese nombre y de ese apellido, le conocéis bien los que escucháis la contracrónica habitualmente. Luca es italiano de Bologna, exactamente, donde estudió el Ischelain. Por cierto, ahora hablaremos de ella, pero hace ya muchos años se vino a vivir a España y trabaja aquí en un periódico que se llama The Objective, un periódico que, por cierto, a mí me gusta mucho. Bien, Luca normalmente no trata política italiana en The Objective, sino política española, más concretamente en Podemos. Le ha dedicado dos libros a esta formación política. Es probablemente el mejor podemólogo de España, o por lo menos uno de los mejor informados. Y en breve saldrá un tercer libro, más que sobre Podemos, sobre Yolanda Díaz. Pero bueno, Luca, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Oye, Luca, eso de Yolanda Díaz, ¿cuándo sale? Estoy deseando leerlo. Bueno, dentro de poco. No te puedo... Dame una pista, para la feria el libro estará, ¿no? Yo creo, sí, vamos, seguramente. Unos pocos días, vamos, ya... Muy pocos días. Vale, pero de aquí al verano lo tenemos. Sí, sí, antes, 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 antes. No me vas a sacar el libro de Yolanda Díaz. Venga, a finales de este mes. A finales de este mes, vale, perfecto. Bueno, que lo sepáis, ¿cómo se va a titular? ¿Puedes decir el título? Pues el de mi libro lo he mantenido en secreto. Hombre, yo lo mantuve en secreto, pero yo creo que ya está circulando por ahí. Incluso que se ha medio activado la preventa. Ya se llama Yolanda Díaz, o sea, que más claro que el agua, La seducción del poder. La seducción del poder. Vale, se ha mantenido esa portada que me enseñaste. Pues efectivamente tú fuiste uno de los primeros, ¿no? Que vio el embrión. Estaba bien la portada, me gustó mucho. Y se mantiene esta portada. Sabes que hay algunos que le ha gustado más o menos. Ha habido algunos consejos, tal, pero se ha mantenido esta portada, que yo creo que es una portada, en mi opinión, muy bonita y elegante, tengo que decir. Bueno, el libro lo publica la Esfera de los Libros, como tus otros dos libros anteriores. Así que nada, en su momento, cuando ya esté disponible, espero que me lo mande Félix o me lo mande Merche de la Esfera para poderlo leer y haremos un programa sobre él, sobre Yolanda Díaz, que además creo que se va a hablar mucho de ella. Pero hoy no vamos a hablar de la contracrónica de Yolanda Díaz, ni de Podemos tampoco, ni del proyecto Sumar. Vamos a hablar de la que podría ser la Yolanda Díaz italiana, o algo asimilable, que se llama el Ischlein y que llegó, no al poder, pero sí a controlar el Partido Democrático, que es algo así como el Partido Socialdemócrata, podríamos llamarlo. Ahora Luca hará todas las precisiones pertinentes que conoce la política italiana mejor que yo de Italia. El partido de Enrico Letta, el partido de Matteo Renzi. Si recordáis, cuando traté las elecciones italianas el año pasado, se dio un buen batacazo porque no consiguió llegar al 20%. Una de las razones por las cuales Giorgia Meloni gobierna es precisamente por la debilidad del Partido Democrático. Bien, el partido estaba ya en una crisis importante. Las elecciones de 2018 también se habían dado otro buen tortazo. De hecho, había tenido incluso un porcentaje menor y decidieron este año a principios ya renovarlo. Hicieron unas primarias que fueron el 26 de febrero, es decir, hace solo un par de semanas. Y nada, salió esta mujer que era completamente desconocida, desde luego en España. Eso por supuesto, pero es que en Italia tampoco es que el Ischlein fuese muy conocida, más allá de Emilia Romagna, que era vicepresidenta. Bueno, es cierto que, claro, como yo vengo de Emilia Romagna, realmente yo la conozco desde hace mucho tiempo, porque ella fue, digamos, fue la gran novedad electoral en el año 2014, cuando hubo las famosas elecciones europeas, la donde también Podemos pues estrenó en la política nacional. Ella de la nada, digamos, surgió como una de las, en fin, había ese mecanismo de votación con preferencias, y ella, digamos, se convirtió en eurodiputada. Es conocida en ambientes de la izquierda italiana en general, sí, sobre todo en Emilia Romagna, efectivamente, porque era la número dos del presidente de la región, Emilia Romagna. Es una figura muy curiosa y muy peculiar, porque de alguna manera rompe con una tradición histórico-política del Partido Democrático, hasta cierto punto, pero es así. Es decir, el Partido Democrático es la evolución de lo que fue el mítico Partido Comunista italiano, el Pichí, que luego se convierte en partidos democráticos de la izquierda en los 90, con un proceso de, digamos, de revisión histórica, y acaba en un partido democrático que tiene una vocación, que es la vocación mayoritaria. Es decir, de hecho, fíjate, cambió la bandera de la bandera roja a una bandera con el tecolore, o sea, con los tres colores, el verde, el blanco y el rojo de la bandera nacional. Prodi, por ejemplo, es un gran inspirador de este tipo de acercamiento al centro. Entonces, ¿qué pasa? Que ella, esta Elish Line, se considera una representante de la izquierda más radical. Ojo, no es una izquierda radical como la que podríamos decir aquí de Podemos, yo creo que efectivamente se acerca más a una figura en plan Yolanda Díaz, y pues ha dado la sorpresa, porque en las primarias, en fin, los simpatizantes la han preferido ella a quien era el candidato del aparato, que era, por cierto, su jefe, es decir, el presidente de la región, Emilia Romagna. O sea, fue un derbi técnicamente político. Bien, vamos con el Partido Democrático. El Partido Democrático ganó las elecciones de 2013, llegó, incluso estuvo gobernando, bueno, Mateo Renzi fue primer ministro, y luego se empezó a diluir a que el partido de las elecciones de 2013 obtuvo el 30% de los votos, que en un país como Italia no está nada mal, que un partido tenga casi un tercio de los votos. Y a partir de ahí se empezó a diluir, en 2018 pasó a ser tercera fuerza política, y en estas últimas elecciones, las del año pasado, en septiembre, tampoco han mejorado. ¿Qué es lo que le ha pasado a este partido? Porque parecía el partido del futuro hace siete años. Recuerdo con Mateo Renzi, que se vendían como era la nueva Italia, ¿no? Bueno, es que es un partido que ha sufrido también internamente muchas luchas de familias, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando ganó Renzi, pues salió una parte importante, que era una parte de los históricos históricos de la vieja izquierda comunista, que fundaron un pequeño partido, lo típico, me salgo que era una plataforma para luego volver, el artículo 1 se llamaba. Bueno, el problema del Partido Democrático, y creo que es el problema más o menos de la izquierda reformista y socialdemócrata a nivel internacional, es decir, la búsqueda de una ubicación política. Entonces, claro, ¿en qué te centras? ¿En valores de la vieja izquierda, como puede ser la cuestión, no sé, del trabajo, la cuestión de la renta, la cuestión de la desigualdad de oportunidades, o ya vas y giras hacia el tema de género, el feminismo, las identidades, el ecologismo? Esta Elish Line es muy interesante. Primero, tiene 37 años, o sea, para la política italiana, esto es una novedad increíble, es decir, porque, como bien sabes, Italia es una gerontocracia por definición, es decir, es el lugar donde se hizo el Senado, o sea, que en Italia, las personas mayores tienen muchísimo más peso que en España. En general, no hay ese culto a la juventud, yo creo que hay en España. A pesar de que el himno de las juventudes fascistas era Jovinetsa, juventud. Bueno, es que justamente, claro, quizás de eso también tiene algo que ver, es decir, el movimiento fascista, en realidad, claro, lo que hizo fue, en fin, hablar mucho de la idea de la juventud para borrar todo lo que había atrás, pero recuerda también que recuperó valores del clasicismo más de la antigua Grecia, de la antigua Roma, también para, digamos, mezclar la idea del movimentismo juvenil, que es un movimentismo puro, casi acrítico, es decir, la acción por la acción, con, digamos, una idea de herencia clásica de los grandes de la cultura italiana, o en ese caso, eso, latina y griega. Por lo tanto, el fascismo mezcló un poco estos dos elementos. Ahora mismo la sociedad italiana, yo creo que es una sociedad que vive una situación extraña, tiene que decidir más o menos dónde quiere ir y tenemos dos fenómenos políticos en apariencia antagónicos, pero quizás no tanto, es decir, que serían la Meloni por un lado y esta nueva chica, la Eilish Line, por otro lado. Ojo, dos mujeres, esto es otra novedad, digamos, para Italia, hasta ahora no había, digamos, un protagonismo así marcado por mujeres y en mi opinión son dos caras de la misma moneda que de alguna manera se luchan entre ellas, pero también reivindican un cambio parecido. El hecho de que sea mujer también es llamativo en Italia. Italia, aparte de ser efectivamente, como bien dice Luca, una gerontocracia allí, pero no solo en la política, en las empresas también. Se ve que está todo lleno de gente mayor. Bueno, y en la universidad, perdóname, que la edad media en la universidad es ya tirando por los 70 años. Esto demuestra que es un país civilizado. Un país civilizado es un país que respeta a sus mayores y que les escucha. Italia es un país donde todavía se da del usted. Bien, bien, eso está muy bien y no solo eso, sino que cuando alguien tiene 70 años se le tiene en cuenta. Yo soy partidario de los políticos mayores. Bueno, ahora tenemos tamames, ahora tenemos una vuelta. Quizá tan mayores no, pero que no sean 20 anjeros. Vamos, prefiero tener un primer ministro de 60 años a tener uno de 25. Sinceramente te lo digo, lo he expuesto aquí muchas veces, sobre todo en las contrarréplicas, cuando me preguntan porque el horizonte temporal de la gente mayor es mucho más largo que el de la gente joven, aunque parezca contraintuitivo. Cuando tú tienes 60 o 65 años no estás pensando en ti, sino en el legado que vas a dejar a los que vengan después. Cuando tienes 25, los revolucionarios siempre son jóvenes, si te fijas, porque quieren los que le dan la vuelta, ponen del revés todo, porque piensan que lo van a disfrutar ellos mismos. Entonces siempre es bueno que los que tienen poder tengan cierta edad, pero además la experiencia es un grado y es una cosa que solo se adquiere viviendo. Así que no está mal que los políticos sean de cincuenta y tantos, sesenta y tantos, incluso setenta y tantos, si se conservan bien. Bueno, ten en cuenta que Berlusconi sigue activo en la política con una edad importante. A Berlusconi le pasa un poco lo que creo que tiene la edad de Tamames, de hecho. Ahí le debe andar. Es algo un pelín más joven, pero... Casi 90 años, eso quizás demasiado porque ya falla la energía, pero claro, un hombre de sesenta y cinco años está en perfecto estado de revista. Si ya ha tenido suerte con la salud y se ha cuidado, todos los sesenta y cinco años está estupendamente. Bueno, mira, Feijó, Núñez Feijó, tú le ves, está el tipo impecable y tienes, creo que son sesenta y dos años. Está en perfecto estado para gobernar y quien dice, Feijó dice casi cualquier español que se haya cuidado con sesenta y dos o sesenta y tres años, pero tiene la ventaja además de que cuenta con experiencia de que ya las pasiones de la juventud han remitido, lo cual es bueno, ya sabes, al final vivir, bueno, en fin, cuando uno ha pasado los cuarenta ya se va dando cuenta de ciertas cosas que te decía tu padre que no le hacías caso y decías, caray, pues tenía razón, no hay que tomarse tan en serio ciertas cosas, el no importa demasiado lo coyuntural porque ya te ha sucedido muchas veces y eso en política es una cosa buena y también en las empresas. Pero bueno, aparte de la gerontocracia, otra de las características de la política italiana es que estaba muy masculinizada. Hace unos años, viendo una estadística, a mí me gusta mucho mirar estadísticas porque son datos a fin de cuentas a las que me puedo agarrar para mis análisis, recuerdo que venía, era una estadística de la Unión Europea sobre los parlamentos, el porcentaje de diputadas que tenían. Bien, pues Italia era el menor, no sé si es del año, esa estadística del año 2010 o 2012, una cosa así, me sorprendió, había más parlamentarias en países del este de Europa que tradicionalmente son tomados por machistas que en Italia. Sí, aún así, el debate sobre las cuotas, por ejemplo, que es un debate que se abordó en Italia justamente en esos años, es decir, con el comienzo del nuevo siglo o más o menos, incluso en la izquierda, en fin, hay muchas dudas, incluso en la izquierda sobre la idea de las cuotas. En Italia se llama las cuotas rosa, que ya dicho así, puede parecer ya de entrada algo más. Pero rosa con doble S, es decir, roja, roja o rosa con S simple. Así de simple. Rosa de rosa. De rosa. O sea, que ya digamos con la dicotomía, que los chicos son azules y las chicas son rosas. Bueno, eso ya para darte la idea. Pero, eso sí, yo creo que, digamos, el debate, por ejemplo, sobre las cuotas tiene muchos detractores también en la izquierda porque se sigue manteniendo la idea de la meritocracia. Es decir, oye, digo, el debate sobre las cuotas porque ahora aquí es de extrema actualidad el tema de las cuotas, ¿no? Por ejemplo, en el Consejo de Administración y tal. En ese sentido, yo creo que, digamos, la cuestión, por ejemplo, del feminismo es una cuestión que se marca de manera muy diferente en Italia que en España. Y te hago un ejemplo concreto. Por ejemplo, el hecho de que Meloni dijera nada más llegar al poder, oye, yo quiero que se me llame presidente, ¿no? Si no, presidenta. Eso es un tema que, aunque te pueda sorprender, a muchísimas personas de izquierda también le gusta porque la desvirtuación del lenguaje radica en la falta de cultura, en la falta de conocimiento. Y quiero eso o no, en Italia hay algo más de arraigo con respecto... No ha llegado el lenguaje inclusivo, me estás diciendo, ni siquiera en la Universidad de Bolonia. Bueno, hombre, a ese nivel no. Algo, digamos, se ha ido ampliando, el nosotros, nosotras, más o menos, es cosas así, pero no hay el nivel... Bueno, el debate, evidentemente, todo lo que estamos viendo aquí, por ejemplo, las declaraciones de la ministra de Igualdad o de su número 2, esto en Italia no ha llegado ni de lejos. Te digo la verdad, yo sigo algo de actualidad política en otros países europeos y no me consta que ahí tampoco se hable de cuestiones de que si el 75% de las mujeres tengan algún tipo de problema con las relaciones sexuales. O sea, que realmente... Los radicalismos que hemos llegado en España en los últimos años en este aspecto no son comparables en ningún otro país de Europa. Ninguno, Yo sigo, por ejemplo, mucho la actualidad británica, sigo mucho la actualidad alemana, menos la francesa, y en ningún momento y leo su prensa y en ningún momento ves declaraciones como las que aquí tapizan los periódicos habitualmente. Es una anomalía interesante. Te doy otro dato que me parece muy interesante volviendo a nuestro tema que es el tema del Ischlein, por ejemplo. Ella, el otro día, creo que el domingo, dio una entrevista en uno de los principales programas de televisión de Italia en prime time por la noche. Entonces, una de sus primeras entrevistas y claro, uno de los elementos que todavía no se sabía muy bien ella dónde se ubicaba y que es fundamental es el tema de la política exterior internacional con el tema de Ucrania y tal. Entonces, claro, a la pregunta de, perdón usted, pero ¿dónde se posiciona con Ucrania, con Rusia, con la equidistancia, con la paz, no sé qué, no sé cuánto? Ella lo que dijo ya como secretaria general del Partido Democrático, dijo, mirad, yo estoy a favor del envío de las armas, o sea, se alinea definitivamente con la Unión Europea, el ayudo aquí es vital. Lo que pasa, dice ella también, es que la izquierda nunca puede perder su afán, sus ganas de lograr la paz. Pero ¿qué paz? Dice ella, una paz justa. ¿Y en qué término se define una paz justa? La paz justa es una paz donde no se pongan en discusión las fronteras territoriales de Ucrania antes de la invasión de Rusia. Te parecerá un detalle menor, pero es un detalle muy importante y que marca una diferencia estratosférica con lo que es, por ejemplo, Podemos y su invocación a la paz, porque Podemos en ningún momento pide de manera clara que aunque se vaya a una mesa de paz, que se vaya a debatir la paz, se reconozcan las fronteras internacionales de Ucrania antes de la invasión de Rusia. Esto ya te define mucho, digamos. En el caso de Lichlein estuve a raíz de que nos íbamos a hacer este programa, estuve leyendo sobre ella y lo primero que me llamó la atención evidentemente es su apellido, que es un apellido muy alemán, Lichlein. De hecho, se escribe, lo habréis visto en el título del programa, S-C-H-L-E-I-N, no parece un apellido muy italiano. Ella, de hecho, no es ni siquiera italiana de nacimiento, es suiza, nació en Lugano, que es un cantón, bueno, es la capital de un cantón, el tesino, en el que se habla italiano, pero su padre es un profesor estadounidense de ciencia política de origen judío-ucraniano, así que le tiene que salió, sus abuelos habían salido, sus abuelos paternos habían salido de Ucrania cuando Ucrania formaba parte, en Teópolis exactamente, cuando Ucrania formaba parte del imperio austro-húngaro, es decir, a principios del siglo XX, así que esto a Ucrania le pilla algo cerca. Bueno, eso seguramente tendrá, en fin, pero ya sabes que en fin, esto vale lo que vale, la cuestión fundamental ahí es efectivamente es de Lugano, aunque Lugano es una ciudad de Suiza pero es casi Italia, en fin, está a las afueras de Milán, realmente. No, realmente, de hecho, fíjate que en Lugano se habla perfectamente italiano, hay unas radios. No es que se habla perfectamente, es que es la lengua del lugar, vamos, la que hablan la mayor parte de tessineses. Y un montón de gente se va a hacer la compra en Milán y vive en Lugano. Bueno, son los famosos forrontalieri que llaman allí. Ella, efectivamente, es una mezcla curiosa porque ella es la nieta de un socialista, en fin, muy antifascista, conocido e importante por el lado de madre. Y luego, por el lado de padre, efectivamente, su apellido, Schlein, no es ni siquiera el apellido original porque el abuelo cambió el apellido cuando se fue a Estados Unidos para, en fin, que fuera un pelín más fácil de pronunciar. Creo que antes era Schleby-Wayne, no sé, algo así. Es decir, era más difícil aún de lo que es ahora para un italiano. Pero bueno, entonces, ella viene de una tradición claramente de izquierda antifascista, esto está claro, y esa tradición, en fin, da cierta seguridad, seguramente, a los simpatizantes del Partido Democrático. Pero, claro, ella viene de un sector cultural que es muy diferente de la izquierda clásica. Es decir, ella se ha movido mucho en temas de centros sociales, migración, ecologismo, bueno, ella, en fin, se declara lesbiana, o sea, que también tiene, digamos, todos estos elementos, ¿no?, de la nueva izquierda. Algunos la llaman izquierda woke, aunque no del todo yo la definiría como una representante de la izquierda woke en Italia, para ser honesto. La prensa en España, a raíz de su elección, como secretaria del Partido Democrático, estaba vendiéndola así o colocándola así, como la representante de la nueva izquierda de la izquierda postmoderna, para que todos nos entendamos en Italia. Bueno, es que siempre hay un error fundamental que es mirar lo que ocurre fuera con los ojos de lo que está pasando dentro, ha pasado con Meloni, ¿no? Creo que esto ya le hemos hablado en no sé cuántas comidas o cervezas, es decir, la idea de que llega Meloni como si fuera realmente la super derecha, no sé, nazi, y en realidad, pues mira, Meloni nada más llegar al gobierno, lo que ha hecho ha sido prácticamente copiar y pegar el grueso de las directrices económicas de Mario Draghi a tal punto, por ejemplo, que el ex secretario del Partido Democrático, Enrico Leta, la aplaudió, dijo, oye, mira, pensábamos peor y no va tan mal y en otros muchos asuntos, entre otros Ucrania, por ejemplo, se ha alineado claramente a Washington o a Bruselas. Ahora, claro, Meloni luego tiene ahora mismo pues una pugna con Francia con respecto a algunos temas de la Unión Europea, temas de migración y tal, pero que si las alarmas que se vendió desde determinadas terminales mediáticas o incluso partidos políticos sobre la llegada de Meloni tenía claramente un interés doméstico fundamentalmente para, en fin, alentar otra vez la idea de la invasión de los bárbaros. Es decir, de la llegada del fascismo que como bien sabes el regreso del fascismo en Italia lo vienen vendiendo pues desde, yo recuerdo desde niño, ¿te acuerdas? Creo que era Alessandra Mussolini que era la nieta de Benito Mussolini era una señora estupenda además era yo niño porque se venían noticias de Italia, ¿no? el fascismo va a regresar a Italia a través de su nieta y no estaba regresando de hecho que ha sido de esta mujer no lo sé. Bueno, Italia ha tenido unas cuantas personas excéntricas en la política se puede recordar Panela y no sé si tú lo recuerdas fue un senador diputado extraordinario radical pero bueno Oriana Falacci grandísima periodista también tuvo una implicación política tenemos a Chicholina que creo que todo el mundo sabe más o menos quién es hasta Berlusconi es decir Berlusconi ya como outsider de la política Los italianos pueblo viejo y sabio siempre supieron que aquello era un circo y entonces procuran adecentarlo como lo que es la política un circo aquí todavía hay gente que se piensa que es algo serio y se ponen tremendos e intensos pero también hay gente muy seria cuidado tenemos una lista de presidentes de las repúblicas con unos currículums que con todo el cariño por la clase política española pues habría que hacer solo mirar y hay sobre todo una diferencia fundamental entre Italia y España es el aprecio que hay hacia las instituciones es decir derecho, izquierda, arriba, abajo que sea hay un respeto hacia las instituciones republicanas que aquí evidentemente no existe en mi opinión es decir hay mucho más desprecio por las instituciones se pueden dar miles de ejemplos bueno entre otros ahora en la cabeza no sé el hecho de que la alcaldesa de Barcelona pues se niega a reunirse con el jefe del estado durante el Mobile World Congress cosas de ese tipo en Italia generarían un revuelo mediático muchísimo mayor que lo que ha ocurrido en España la propia Liga Norte te quiero decir jamás se ha planteado en fin de la manera con las que se pueden se pueden plantear los nacionalistas aquí en Italia nadie pone en duda el régimen político el del 46 es decir la república que nació entonces en España como bien sabes especialmente la izquierda también parte de la extrema derecha ponen en duda el régimen de 1978 el origen está ahí bueno porque aquí se parte de una premisa muy simplona yo recuerdo cuando llegué a España que iba yo vine con la universidad y estaba estudiando en la universidad de Bolonia entonces vine aquí pues hacía un doctorado sobre los años 70 80 entonces iba a muchos seminarios en la universidad española y claro realmente me sorprendió porque yo venía de la idea de que la transición democrática española era modélica y no es que venía de esa idea es que había miles de libros donde decían oye hay que copiar y emular la transición española democrática de los 70 pues claro es que aquí me daba cuenta que la mayoría digamos del sentir de los académicos sobre todo los más jóvenes era en realidad un revisionismo histórico sobre lo que había ocurrido en los 70 y era en la izquierda fue así y era muy simple muy simplista desde el punto de vista analítico yo recuerdo que claro que había esa idea que luego realmente fue el caldo de cultivo también de Podemos la idea de que la transición al fin y al cabo no la hicieron los políticos no la hicieron las élites sino que fue casi un movimiento de abajo pero como que movimiento de abajo porque me estás contando que aquí en España han estado 30 años todos callados en su casa esperando que muriera Franco te quiero decir que esto es una realidad académica digamos el hecho de que se creó un caldo de cultivo sobre el revisionismo de la transición del 78 en Italia ha habido corrientes revisionistas sobre lo que ocurrió en los años de los 40 en fin la guerra y tal pero jamás llegaron a un nivel digamos tan duro aunque Meloni en cierta medida viene de una familia política que quiso intenta leer de manera diferente lo que fueron los 20 años del fascismo y también digamos lo que fue la aportación de la derecha política en Italia pero claro hombre de aquí a decir que en fin que es un peligro para la democracia yo creo que eso no se lo cree nadie francamente yo por lo que siempre he visto en Italia he observado desde que bueno pues tengo edad de interesarme por la política de otros países en este caso os dará pues aproximadamente unos 25 años en Italia la inestabilidad en los gobiernos en los gabinetes es continua pero en cambio la institucionalidad se ha mantenido incluso cuando hubo aquel terremoto político en los años 90 acuérdate que saltó por los aires todo el sistema de partidos no sé la república italiana no se vio afectada lo que es el marco institucional de la república italiana claro porque hay unas culturas unas tradiciones que esta año creo más arregadas y más fuertes pero tú fíjate por ejemplo lo que el impacto de Pedro Sánchez en la cultura política del PSOE es enorme es enorme quiero decir los pactos bueno con Bildu con Esquerra Republicana bueno con Podemos todo lo que ha conllevado lo que se llama sanchismo entonces claro si nosotros miramos por ejemplo el caso de esta Elish Line como si fuera el Pedro Sánchez de Italia es decir alguien que llega prácticamente limpia toda la historia de la cultura política que viene desde el partido comunista italiano pasando por Gramsci pasando por D'Alema y pasando por Prodi y tal yo creo que nos equivocamos es decir es que hay unas tradiciones en Italia mucho más arregadas y mucho más fuerte de tal manera que puede ganar Meloni como referente del centro derecha pero no deja de ser un centro derecha en fin con unos valores que quieras o no son liberales sistema de mercado anclaje absoluto a Washington es decir las personas contan menos en Italia que las instituciones y mi sensación es que en España no es del todo así es decir podemos tener un secretario general del PSOE como el caso de Pedro Sánchez que prácticamente deshace la cultura política del PSOE y vamos a ver lo que va a quedar después de esta etapa uno de los desafíos que tiene por delante Elish Line es el de devolver al partido democrático a lo que solía ser hace 10 años es decir a un partido con una esperanza de voto en torno al 30% y posibilidades de gobernar las elecciones todavía faltan cuando serán en 2026 hombre claro se votó en septiembre pues a tocar son 5 años efectivamente pues no serán hasta 2017 siempre cuando no se adelanten evidentemente pero vamos que todavía falta mucho para las elecciones y tiene que reconstruir el partido el partido tiene un enemigo natural que no es Giorgia Meloni sino el movimiento 5 estrellas de Giuseppe Conte que es un tipo que apareció de la nada hace unos años profesor de derecho creo que de la Universidad de Florencia y se ha hecho completamente con el movimiento 5 estrellas y hoy es lo veía en una encuesta ayer es el líder más valorado de la izquierda italiana y de hecho hoy tiene más esperanza de voto el movimiento 5 estrellas que el del partido democrático bueno parte de la operación de Lichlein es exactamente dar el sorpaso al movimiento 5 estrellas el movimiento 5 estrellas también estaba prácticamente muerto hace poquísimos meses lo que pasa que Conte que fue también presidente del gobierno no hay que olvidarlo estuvo al mando del país durante el COVID a la salida de Renzi a las que le buscaron un candidato de consenso y le sacaron de la universidad ya este le ha agarrado gusto a la política y ya se ha quedado sí por eso es difícil definir ese partido como de izquierda porque entre otras cosas al principio pactó con Salvini o sea que tenía Salvini de ministro del interior diciendo que los barcos no tenían que rescatar a los migrantes sabes te quiero decir es que cuidado también a estos tipos de etiquetas porque es difícil la clave que entendió Conte fue que en Italia hubo se puso en marcha lo que es en fin la renta de ciudadanía en fin como si fuera un salario mínimo por ser ciudadano y no tener trabajo automáticamente alrededor de 500 euros y tal esto en el sur de Italia tiene un impacto político electoral determinante porque claro ahí hay un desempleo disparado son regiones muy pobres que prácticamente no aportan casi nada al PIB italiano yo creo recordar los datos pero por ejemplo Calabria que es mi segunda región porque mi familia viene de ahí tiene una aportación al PIB industrial de Italia que es parecido al 0,02% pues si Calabria si Calabria tiene tan poco teniendo pues no sé puertos importantes industrial yo te hablo de industria industrial entonces que aporta Basilicata que está entre Calabria y La Puglia eso ya es nada por eso te quiero decir ahí hay miles y miles de personas que posiblemente tienen un trabajo en B digamos un trabajo en negro y esa pequeña esta aportación esta subvención del Estado pues claro le servía para seguir adelante Meloni en esto yo creo que ha sido valiente porque Meloni ahora pues ha anunciado que quiere quitar ese tipo de subvención la quiere modificar y sobre todo restringirla en plan oye que si el Estado te ofrece un trabajo el que sea y lo rechazas pues ya no tienes acceso a este tipo de ayuda entonces claro ahí se juega en fin un trozo de la tarta electoral muy importante muy importante pero fíjate quiero decir es que ahí también está la cuestión del partido democrático es decir tú con qué vas a favor o en contra de esta política de esta renta de ciudadanía en fin hay muchos asuntos todavía por resolver y vamos a ver cómo va la posibilidad que tiene de bueno de recuperar su puesto porque en las últimas elecciones no olvidemos que el partido democrático quedó por encima del movimiento 5 estrellas si hubo un partido que se desplomó en las últimas elecciones fue el movimiento 5 estrellas que pasó del gobierno a la cuarta plaza había quedado por delante el propio partido democrático y había quedado la liga sí sí no pero en términos electorales remontó muchísimo Conte Conte fue el único en las últimas elecciones que defendió a capa espada esta medida de la eso de la en fin esta renta de ciudadanía y en el sur de Italia pues recuperó muchísimos votos por eso que Schlein tiene un problema en ese sentido porque la operación que ella quiere en realidad es acercarse al movimiento 5 estrellas y robarle votos desde la izquierda de hecho está haciendo digamos una apelación a todos a los ciudadanos que lo están pasando mal digamos una vuelta un poco a los orígenes de la izquierda pero tiene un problema porque al ser hija de académicos universitarios familia que viene en Estados Unidos el abuelo era no sé si senador en fin pero una persona famosa y tal claro es que lo que ya se le está se le está acusando es de ser una izquierda radical chic que en Italia repito es lo que es lo que llamaríamos aquí pijo progrín ¿no? radical chic exactamente entonces claro cuidado a esta a ese estigma porque te puede te puede afectar mientras que Meloni claro Meloni es verdad que ella se afilió en fin en la derecha post fascista cuando era muy joven pero no deja de venir de un barrio popular lo que en Italia se llama la Borgata es decir barrios muy populares entonces claro a veces la política también se juega se juega en estos términos en el caso de Meloni lo que te comentaba antes es que a pesar de todo lo que se habló si se habló mucho y muy mal de ella en los primeros días de su gobierno y sobre todo a raíz de su victoria electoral de que esto suponía un antes y un después que habían llegado los fascistas claro con un hombre con ese un partido con ese nombre Fratelli d'Italia pues ya uno le llevaba a pensar lo peor ¿no? bueno estos van a crear la segunda república italiana todo era una exageración y lo hemos visto a la vuelta de nada de unos meses en el mes de enero a finales de enero que se cumplía los primeros 100 días de gobierno ya sabes ese periodo que se le da de gracia a todos los mandatarios para hacer bueno emitir el primer balance una de las cosas que me llamó la atención era que el 50% de los italianos el 48% probaba su gestión muy por encima de los butos que ya había conseguido que eran el 30% sí sí actualmente es la política mejor valorada es verdad que estamos está posiblemente en una luna de miel es decir que todavía se tiene que ver y ya sabes que en Italia subes y bajas a una velocidad de radio acuérdate de Mario Draghi bueno sí Mario Draghi también pero bueno todos los técnicos en Italia han llegado entre aplausos y han salido con una patada en el trasero en general digamos porque luego el pueblo italiano al fin y al cabo hombre evidentemente prefiere que era el técnico cuando hay que resolver un problema puntual muy concreto pero luego que era el político para que le venda algo de esperanza para el futuro entonces o que también sepa interpretar su rabia y su enfado hacia la clase política que es lo que ha sabido hacer Meloni Meloni era la única dirigente que no apoyaba a Draghi o sea Draghi tenía el apoyo parlamentario desde Salvini pasando por Berlusconi la izquierda centro izquierda y tal y Meloni claro ahí se desmarcó evidentemente su política fue oportunista esto es evidente por no decir populista pero en fin luego ha ganado entonces pues en la política también gana quien gana bueno Meloni le acusaba a Mario Draghi hace no tanto hace un año de esto de estar al servicio de Bruselas y cuando ha tenido que preparar el presupuesto ha hecho un presupuesto que no le han mandado una cesta de Navidad a su casa los de la Comisión Europea de Milagro no ha puesto la más mínima pega bueno es que lo que te he dicho tú fíjate que Enrico Leta que no tiene digamos sospechas de no ser europeísta porque era realmente el niño querido de Bruselas en Italia por también su recorrido como profesor universitario y tal igual pues dio una entrevista hace muy poco diciendo que oye que le parecía que la política económica de Meloni de momento estaba muy bien encaminada que eso también es muy interesante eso te dice mucho Fernando de lo que es la política en Italia tú te imaginas aquí en ese momento alguien de la derecha o de la extrema derecha o Vox o lo que sea que respalde la política económica de Pedro Sánchez o al revés es decir es que a veces en política sorprender no es mala idea o sea que la izquierda diga que mira está gobernando Meloni que también claro era como llega Meloni llega el monstruo y tal y están diciendo oye mira la política económica que hace ni tan mal de momento ni tan mal pues a mí me parece que es sano para una cultura democrática bueno es poco tiempo lo que lleva estamos hablando de apenas tres meses que lleva gobernando y en tres meses de cinco años que en principio debería gobernar pues no se pueden sacar muchas conclusiones pero sí que hoy por hoy es decir en marzo de 2023 que es donde nos encontramos es un adversario fuerte para el Ischeline es decir llega en el momento en el que su principal adversario está muy fuerte y tiene que combatir contra ella quizá primero ponga en orden su partido que sería lo suyo y después ya remeta contra el gobierno cuando el gobierno esté más desgastado bueno es que es muy interesante porque Ischeline llega con la típica crítica anti establishment es decir oye contra el aparato porque claro la alternativa era el típico hombre de aparato del partido y tal y igual pero ella en realidad detrás también tiene el aparato y tiene un aparato curioso porque ella tiene detrás por ejemplo la corriente católica socialista Franceschini Bocha en fin no te voy a dar nombres que no vas a conocer pero para que tú entiendas o sea que nos encontramos delante de una en el caso del Ischeline de una política joven de 37 años que pasó por la Universidad de Derecho de Bologna Bologna es una ciudad muy izquierdista ella tiene un papel de activista sobre todo en el ámbito de la migración o sea es un izquierdismo duro si quieres bastante duro además ha pasado por círculos donde yo también he pasado cuando porque prácticamente tenemos la misma edad entonces sé perfectamente de dónde viene tiene planteamientos por ejemplo no sé sobre el tema del crecimiento económico que van un poco en lo que se cuajó en los 90 de aquellas fuentes bebieron de la antiglobalización de aquellas fuentes bebieron mucho los de Podemos pero fíjate ella al fin y al cabo para llegar a controlar el partido democrático ya ha llegado a algún tipo de acuerdo o pacto con un establishment católico social y ahora claro ella está apelando a todas las fuerzas políticas sobre todo dónde va a tener problemas con los reformistas clásicos por un lado y también con el núcleo duro de la vieja izquierda que en fin que se compra hasta cierto punto la receta de que no 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 pero es que con el ecologismo va a ir a todo a mejor ¿me entiendes? es decir es que porque detrás de todo esto el tema ecológico el tema de la identidad y tal hay un elemento casi religioso que todavía hay un sector de la izquierda que lo niega es una izquierda materialista que dice no no pero vamos a ver dame una receta de verdad a los problemas todavía está el Islain por lo que yo he podido ver se mueve mucho en los eslóganes se mueve mucho en esos tipos de círculos ¿sabes? efectivamente un poco pijo progre las cosas como son donde son todos aplausos por eso hay algunos que dicen mira es que el Islain es el seguro de vida para Meloni porque al fin y al cabo aquí se trata de hablar al pueblo tú tienes que saber hablar al pueblo no tienes que saber hablar digamos al progre entendémonos aquí del barrio Salamanca de Madrid o de la Champla de Barcelona si quieres ganar las elecciones pues sí no es mala manera de verlo pero en fin bueno llevamos ya 40 minutos de programa querido Luca así que vamos a terminar aquí espero que os haya gustado muchas gracias Luca por habernos acompañado hoy un placer eres toda una enciclopedia de política italiana bueno y lo que falta por contar deberías deberías escribir también sobre Italia aparte de sobre Podemos tengo tengo una idea algo me dice algo me dice Luca que se te acaba se te acaba el caramelo en no mucho tiempo no es por nada tienes bueno estás ya con lo de Yolanda Díaz estás ahí pero eso 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 nunca muere nunca muere un buen periodista siempre se reinventa cuando se te acaba un caramelo buscas otro no hay ningún problema Luca y yo llevamos muchos años de oficio y lo sabemos bien se te va acabando un tema y dices no hay problema se acaba la linde agarra otra linde siempre hay historias que contar siempre hay temas que seguir así que cuando se le acabe lo de Podemos habrá un neopodemos o algo así lo que no va a desaparecer es ese espacio político eso no va a desaparecer y además se tiene que reconstruir o sea que también ahí habrá mucho que contar es decir que el podemólogo el podemólogo en jefe de la prensa española que es Luca Constantini pues tendrá que bueno no será el podemólogo serás otra cosa por ahora ya te estás estás mutando en Yolandólogo eso es en Yolandólogo esperemos con grandes ventas de tu libro así que nada bueno queridos vamos a ir despidiéndonos vamos con Pizarro que nos habla pues de todos los problemas que está teniendo Pedro Sánchez que son muchos y muy variados así que vamos a escuchar su siempre sabia opinión Pedro perderá el poder y ese dolor aunque no enmendará ninguna de nuestros peleas y despropósitos será intenso y perenne su ineptitud y ventajismo proporciona en general menos prosperidad y libertad excepto para sus palmeros y para quienes le han huido el resto de sus gobernados miramos atónitos su estúpido desempeño mientras esperamos al siguiente inepto un gran saludo de Pizarro y hasta aquí queridos amigos llega la contra la contracrónica iba a decir la contrahistoria no contrahistoria y mañana la contracrónica de hoy espero que haya sido de vuestro agrado mañana ya sabéis tenemos contrahistoria ahí os espero hasta mañana Música 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 Música